Nosotros estamos de vuelta a esta hora en Muy Masculino. Tenemos el placer de estar acompañado nuevamente con el doctor Juan Guillermo Velázquez que está con nosotros para resolvernos muchas dudas. Doctor Juan, me encanta tenerlo acá otra vez. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento. Usted me decía un dato que me tiene escandalizado. La segunda muerte en Colombia es por cáncer de próstata. ¿Ese es el dato? Sí, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Ah, en el mundo. La segunda causa de muerte en los hombres por cáncer. Es el cáncer de próstata. ¿A todos nos va a dar eso? ¿Hay una manera de evitarlo? ¿O esto es una lotería que a cualquier persona le va a poder dar? Lo que está claro hoy, Alejo, es que el cáncer de próstata tiene una incidencia. Uno de cada cinco hombres va a presentar la enfermedad. Parece ser que hoy en día a lo que se le está atribuyendo esta alta prevalencia es la dieta. Es el tipo de vida que llevamos hoy en día. Porque es muy frecuente esto en los países occidentales. Cuando comparamos la misma población en otros países asiáticos, esa incidencia no es tan alta como si lo ocurre aquí en América. ¿Y qué estamos haciendo los americanos para que esto se incremente entonces? Bueno, vos sabes que la obesidad juega un papel muy importante. El consumo de grasas, la falta de fibra en las dietas, la falta de soya y todas estas verduras que tienen elementos que parecen ser protectores. Entonces, alimentos que sí son muy comunes y hacen parte frecuente en la dieta de los orientales. Perfecto. Nosotros hemos escuchado muchas veces que nos empezamos a preocupar de esto a partir de los 40, los 45. ¿Es esto cierto o los que vamos por los 36, los que van por los 30, los que incluso van por la década de los 20, deberían hacerse algún tipo de examen, deberían tener algún tipo de precaución desde ya? Alejo, lo que está claro es, y para que quede claro, hay todo hombre, todo hombre debe hacerse chequear la próstata a partir de los 50 años. Ok. Siempre. Y si tiene factores de riesgo, que es que sea de raza de color o tenga un papá o un hermano con cáncer de próstata, ese paciente debe empezar a partir de los 40 años. O sea, eso también puede ser hereditario. Sí, altamente hereditario. Por eso, si usted tiene un papá o un hermano con cáncer de próstata, debe empezar a los 40 años. Y ojo, el examen son dos cosas, que eso es otra duda que siempre nos consultan. Es el examen de sangre y es el tacto rectal. Ok. Siempre los dos exámenes. Nunca uno de los dos, que la mayoría de la gente le llega a uno es con el examen de sangre. Pensando que se van a salvar el tacto rectal. Exactamente. El tacto rectal siempre va de la mano. Si uno solamente hace el tacto rectal, detecta el 40% de los cánceres. Si usted solamente hace el examen de sangre, detecta el 70% de los cánceres. Si usted se hace los dos exámenes, detecta el 93% de los cánceres. Con estas cifras tan elevadas y con estas cosas que usted nos está contando, nos pone a pensar que tal vez esperar hasta los 50 años. Obviamente usted es el experto. Nos preocupa un poquito. ¿No sería mejor ir siquiera cuando empecemos los 40 a pegarnos una revisada a ver qué tal? La sociedad americana siempre dice que al menos a los 45 años todo el mundo debe estar chequeado de la próstata. ¿Por qué a partir de esa edad? ¿Qué pasa a los 30? La próstata no va a presentar ningún tipo de problema. Mira, la explicación clara es que la próstata es una glándula que está ubicada a la salida de la vejiga. Y se sabe que es la próstata cuando el paciente al nacimiento, la próstata ni existe. No se palpa, no se toca, en los niños no existe. Pero con los años, esta próstata por estar sometida bajo el estímulo de la testosterona, parece que se termina degradando. Ok. Entonces termina malignizándose. Por eso es que cáncer de próstata es muy común en pacientes ya a los 80 o 90 años. Pero en esos pacientes no hacemos tratamientos, porque sabemos que pueden fallecer por otra causa, no por cáncer de próstata. Claro, claro. Pero en un paciente en edad temprana, en eso sí somos la población objetivo, porque en esos, si hacemos un tratamiento, ese paciente se va a curar y va a seguir su vida y su curso normal. Doctor Juan, si a alguien se le diagnostica un problema de próstata, ¿cómo es el procedimiento? ¿Se opera, se extrae? ¿Qué queda pasando con esa persona? Ok. Algo que hay que tener muy claro, Alejo, es que la próstata, a pesar de que es la misma glándula, aquí no sé si podemos mostrar. Sí, claro que sí. Esta es la vejiga y esta es la próstata. Entonces, como vos ves, y aquí está la uretra, que es el conducto por donde sale la orina. Como vos ves aquí, la próstata... Como un filtro, como por ahí pasa... Como una especie de amígdalas. Ok. Todo lo que entra y salga, tiene que pasar por la próstata. Entonces, la glándula, a medida de su crecimiento, va a ir cerrando el conducto. Entonces, mira que son tres enfermedades diferentes en un mismo órgano. Una, el crecimiento. Ese nos va a dar a todos. Te acabo de decir que uno cuando es niño no tiene próstata, pero cuando usted... A todos nos va a crecer la próstata. A todos nos va a crecer la próstata. O sea, la cuestión es que en algunos va a causar síntomas, o sea, en los que el conducto se va a ir obstruyendo y en otros no va a causar síntomas. Ok. Otra enfermedad es el cáncer de próstata, que ese ya hablábamos, uno de cada cinco, uno de cada seis hombres. Y otra es la inflamación de la próstata, que es la famosa prostatitis. Ok. Entonces, son tres enfermedades diferentes y cada una tiene un tipo de tratamiento. En esta última que usted menciona, la inflamación de la próstata, ¿qué siente? De pronto un paciente que ya está nos esté viendo o una persona que nos esté viendo que ya tenga sus 50, 50 y algo años, ¿qué podría estar sintiendo que diga, ojo, prendo alarmas, aquí puedo estar sintiendo algo? Eso. Entonces, Alejo, mira, con la primera enfermedad que hablábamos, crecimiento benigno, el paciente, lo típico, es el que llamamos el prostático y es que se caracteriza por chorro delgado. Todos son síntomas de obstrucción, o sea, no puedes orinar bien. Entonces, el chorro es débil, es delgado, está con un goteo. El paciente se tiene que levantar toda la noche a orinar. Es normal hasta una vez, pero más de dos veces siempre. Típicamente la explicación es porque no puedes evacuar completamente la vejiga. Entonces, se queda la vejiga llena y envía señales toda la noche de que tiene que ir al baño a orinar. Perfecto. ¿No es cierto? Con el cáncer de próstata, el paciente no siente absolutamente nada. O sea, esto nos coge de sorpresa. Asintomático. Simplemente usted me llega al consultorio, vengo para el chequeo o mire el antígeno que me dice y está por encima de cuatro. Está en ocho, en nueve. Y uno, hombre, hace la biopsia, confirma si hay un cáncer o no. Y la mayoría de los pacientes, pero yo no sentía nada. Como que tengo cáncer, si no sentía nada. Así es. Ok. Y la otra es la prostatitis, que es la inflamación de la próstata. Como cualquier inflamación, entonces hay dolor, hay ardor, la orina es turbia. O sea, son puros signos de infección. Está inflamada la próstata. Pues la línea está abierta, 265-7757. Si ustedes tienen alguna duda, el doctor Juan, pues muy amablemente ha sacado de su apretada geno neurótico para resolvernos muchas inquietudes. De hecho, doctor, estuvimos haciendo una convocatoria a través de redes sociales preguntándoles a ustedes desde el fin de semana si tenían algún tipo de duda que quisieran que fuese resuelta aquí en el programa del día de hoy. Vamos a comenzar de una vez con la primera. Nos escribieron y nos preguntaron acerca de algo que se llama la hiperplasia. Nos dijeron la pregunta exactamente, que ya la van a ver en pantalla, dice, ¿la hiperplasia prostática se puede llegar a evitar? Primero, ¿qué es eso? Y si se puede, para que respondamosle al televidente entonces. Claro, bueno, no. ¿Te acuerdas que hablábamos ahorita de tres enfermedades grandes? La primera, que es el crecimiento benigno. El nombre científico es hiperplasia prostática. Porque realmente lo que ocurre es división celular. O sea, estas células se empiezan a reproducir, a aumentar su número, generando esa obstrucción o esa oclusión de la luz. Entonces, en cuanto a si se puede evitar, hombre, nosotros aquí en Occidente, pues nuestra dieta es alta en todos estos elementos que favorecen el crecimiento prostático. Nada menos hoy en día estamos viendo cómo está tomando fuerza los alimentos ricos en fibra, los vegetales, la soya. Mira que eso ha tenido mucha fuerza hoy en día. Y es básicamente por esto, buscando la alimentación sana para prevenir este tipo de enfermedades. Usted sabe que mitos en estos hay muchos. Y uno de los tantos es que la gente que monta mucho bicicleta, la gente que monta en motocicleta todo el día, los que aman los caballos, pueden llegar a sufrir más de esto. ¿Esto es cierto o esto no tiene nada que ver? Sí, no, Alejo, esto es realmente un mito. Es muy, como puedes ver aquí en el diagrama, siempre que vos te montas en bicicleta, caballo, moto, te apoyas sobre la tuberosidad isquiética. Realmente eso queda muy lejos de la próstata. O sea, no tienes posibilidad de que haya una especie de masaje o estímulo de la próstata. No es probable, no es posible. Perfecto. Vamos con otra pregunta que nos formularon a través de redes sociales. Esta vez habla de varicocele, que es otra de esas enfermedades bien complejas. ¿Realmente el varicocele provoca infertilidad? Fue otra de las preguntas que nos enviaron a través de las redes sociales. Y la línea está abierta, 265-7757. Varicocele, ¿puede producir entonces infertilidad? Esa es muy buena pregunta porque es una consulta muy frecuente para nosotros los urólogos en pacientes jóvenes. Sabemos que el varicocele no es más que varices de los testículos. Son varices de los testículos. Así como vemos varices en las extremidades, ¿no es cierto?, en las mujeres, también esas varices pueden dar en el testículo. Y esas varices no es que den siempre infertilidad, sino que cuando han estudiado la población infértil, los que ya son infértiles, el 40% de esos pacientes tenían varicocele. Entonces, no es que si yo tengo varicocele voy a ser infértil, no. Cuando tenemos un infértil, le buscamos siempre varicocele y lo tratamos. ¿Por qué? Porque hasta el 11% de los hombres sanos que están afuera tenemos o pueden tener varicocele. Y tienen sus hijos, su vida normal, nunca se han dado cuenta. 11% de la población normal tiene varicocele. ¿Por qué nos salvamos del ejército cuando teníamos varicocele? Yo recuerdo que esa era una de las cosas que cuando le decían a usted, no, usted tiene varicocele, la gente decía, gracias a Dios, me salvé del ejército, pero realmente eso también tenía sus complicaciones. ¿Por qué se salvaba uno del ejército en esos casos? Claro, porque es que el varicocele, como te he explicado ahorita, que son varices que están alrededor del testículo, incrementan la temperatura al nivel de la glándula testicular. Y el testículo es una glándula muy sensible a la temperatura, sobre todo uno de los procesos importantes que es la espermatogénesis, la formación de los espermatozoides que tienen lugar allí. Es muy sensible a la temperatura. Se habla que variaciones solamente de 0,5 grados centígrados ya destruye el proceso de formación. Entonces, es muy lógico pensar que si vos tenés un testículo envuelto en una bolsa de varices, de venas tortuosas, el ejemplo que dicen los libros es como de gusanos o de espaguetis, la temperatura en los testículos se incrementa. Vos sabés que el testículo cuando está dando mucho calor es capaz de liberarse y soltarse, como decimos, por el músculo, o cuando hay mucho frío y la temperatura, él se sube buscando esa temperatura, que esté cerquita de los 37 grados, que es lo normal. Perfecto. ¿Por qué no es la varicosele, doctor? Entonces, disculpadme, Alejo, te complemento. Se salvaban del ejército porque genera mucho dolor. Porque esa temperatura tan alta genera dolor. Por el tema de la temperatura. Entonces, claro, estos pacientes hacían ejercicio o se van para una situación de estas que implique un movimiento fuerte, bruscos, no pueden, van a tener dolor y la limitación funcional es muy marcada. Pero entonces, ¿eso era operable o es operable? Se opera y ya se queda. Antes de que nos explique por qué nos da y cómo lo podemos evitar, recibamos a Marco, que está en la línea, para que no se quede mucho rato esperando. Marco, bienvenido. Marco, hola. Ajá, sí. Hola, Marco. Sí, estoy viendo. ¿Cómo está? ¿Alguna pregunta? Bien, y tú sí, precisamente dolor, porque me ha hecho varios examen de la prófata y nunca me sale nada. Entonces, me gustaría que él me lleve una examen más riguroso. Perfecto. Vamos a tomar su pregunta para responderla más adelante, para comprenderle bien qué es lo que usted nos quiere preguntar, para que el doctor nos ayude más adelante con eso. Doctor, ¿cómo evitar que nos dé varicosele? Eso se puede evitar, porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues no se ponen tacones y ponen los pies contra la pared cuando llegan en las noches, las cremas, una cantidad de cosas. ¿Los hombres también podemos evitar eso o no? No, obviamente la causa del varicosele es algo anatómico, es una predisposición anatómica que hace que la persona se le desarrolle el varicosele. Entonces, algo así preventivo no existe. Tratamos al que le da y le está dando síntomas, ¿ok? Y ya cuando tiene un paciente varicosele, hay ciertos medicamentos, utilizamos unos interiores o calzoncillos elásticos que hagan ese efecto como compresor. Claro. Y si no, optamos por la cirugía. Doctor, orinar sangre es una cosa que todos le tenemos el terror. La sangre nos causa alarma en todas las cosas. Y una pregunta que nos enviaron precisamente tiene que ver con eso. Se la vamos a leer ya mismo para que usted nos ayude a descifrarla. La pregunta dice, tuve más de cinco días, bueno, por aquí me colocan otra pregunta, ya vamos a responder esta. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento en caso de ser diagnosticado de un cáncer de próstata? ¿Qué se puede hacer? Bueno, listo, dándote como ideas grandes para el público, lo más importante es saber si un cáncer, específicamente de próstata, lo estamos detectando a tiempo o ya está metastásico o en un estadio avanzado. Metastásico, para que entiendan, es cuando ya está por fuera la próstata. Por fuera de la próstata, pues la probabilidad de curarlo ya es muy poca, pero si es un paciente que detectamos el cáncer a tiempo, en este paciente podemos ofrecerle cosas que lo pueden curar. Y eso es lo importante. Por eso, Alejo, la importancia de consultar a tiempo. Claro. Porque si detectamos la enfermedad en estadio temprano, a ese paciente le ofrecemos un tratamiento y se cura y puede seguir su vida normal. Las opciones de tratamiento, básicamente con las que disponemos aquí en Colombia, en Medellín, que tenemos una medicina muy buena, pues se equipara a Estados Unidos, a Europa. Tenemos radioterapia, que es la irradiación de la glándula prostática, rayos que entran y lo que buscan es ir a quemar así la próstata. Esa es la radioterapia. Aquí hay varios centros que lo practican. Ya hoy en día lo que se ha avanzado en esto es que la radioterapia solo irradia o quema la próstata. Ok. Ya como antes que se quemaba la vejiga, el recto. Sí, claro, claro. Se enviaba una serie de... Exacto. Ya no, ya solamente la próstata. Ok. También está la braquiterapia, que es un tipo de radioterapia, pero más localizada aún. Y tenemos la cirugía. En la cirugía hay dos opciones. Está la cirugía abierta, tradicional, y está la cirugía laparoscópica, que practicamos en algunos centros, que simplemente es evitar la cirugía grande, sino que todo se hace por unas incisiones de más o menos un centímetro, con ventajas para el paciente. Menos dolor, menos sangrado, menos estadía hospitalaria, menos incapacidad. Eso le iba a preguntar yo, por ese posquirúrgico. Todos le tenemos bastante miedo al tema de la cirugía y muchos dicen, no, pero es que yo realmente le tengo mucho terror a que me toque quedarme sentado 15, 20 días. Entonces, eso supongo que también ha cambiado con el pasado de los años. El avance ha sido en todas las técnicas quirúrgicas. Cuando la cirugía se hace abierta, obviamente la incapacidad es mucho mayor. En cirugía laparoscópica es un paciente que lo habíamos hospitalizado uno o dos días. Esto hablando de cáncer. Cuando ya hablamos de enfermedad benigna, hoy en día estamos haciendo la cirugía con láser, donde volvió la cirugía prácticamente ambulatoria. Usted entra, lo operamos de la próstata y se va para la casa. Sin sonda. De pronto también es un día de reposo, supongo yo. Obviamente damos un periodo de incapacidad en casa. Algo importante que la gente le tiene mucho temor y siempre nos lo preguntan es la parte de la erección y la parte de la incontinencia. O sea, que quedan de pañal, que quedan con goteo. Estas son riesgos que se corren con la cirugía y es mucho más común que ocurra cuando tratamos cáncer de próstata. Si hay cirugía de cáncer de próstata, la probabilidad de incontinencia, o sea, que quede con goteo usando pañal, es más o menos entre un 5, un 8%. No es tan alta tampoco. Eso, no es tan alta. Y si la disfunción eréctil que pierda las erecciones, depende de qué técnica le hagamos al paciente, entre un 30 y un 70%. Bueno, ahí sí me asustó usted. De que pierda sus erecciones. Hablando de cirugía en cáncer.